Clic Polo Bueno Lucas, el mejor comienzo de Dani es imposible, ¿no? Ganar la Copa de Oro en Dubái es importante y es cada vez más importante porque la temporada ya crece mucho Sí, la verdad que está bueno, esta fue la tercera temporada la cuarta en realidad, yo fui la primera y jugué un mes nomás y después me volví y hace tres que estoy haciendo toda la temporada y viene mejorando, la verdad que viene... faltaría que mejoren un poco las canchas, que ya hay un lugar nuevo con tres canchas nuevas y cada año está mejorando, están siendo mejores jugadores, está mejorando la caballada y pareciera que va a ser un nuevo... pareciera que va a seguir para rato Bien, más allá de Dubái, para vos, Lucas Monteverde, ¿qué significa después de tantos años de jugar en todos lados ser el mejor en Dubái? Qué sé yo, la verdad que no lo miro así, no... Es como hay que mirarlo, o sea, ganaste la Copa de Oro de Dubái Sí, pero la verdad, sinceramente no me cambia está buenísimo haberlo ganado, pero no cambia mi forma de nada de hacer las cosas, le veníamos apuntando, mejorando los caballos tratando de hacer las cosas bien y... y nada, se dio, pero no me cambia mi forma de nada Bueno, pero no digo que te cambie tu forma de ser, pero bueno, es un aliciente poder seguir ganando ¿Pero es la esperanza de tiempo para sacar los harto de musculos...? Sí, 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 sí Ya me lo dijiste, ya me guardeaste con lo de la DAG Aclara que en Clif Polo pusimos 40... En Clif Polo me pusiste 40 y tengo 39 Me manda una cosa, me dice, che ¿qué se siente a tu edad ganar una Copa? Le digo, ¿por qué no te vas a ganar, coño? Bueno, pero hay una DAG... Hay algo que... Bueno, mira Guerre, boludo, ayer casi hice jugar al final del US Open de vuelta Bueno, pero está bueno el tema, ¿no tenés trauma con la edad? No, 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 además que no, 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 estoy lejos de sentirme de que estoy por cumplir 40. Siempre cuando era, viste que decía, cuando era chico pensaba, digo, uy bueno, cuando tenga 40 me voy a volver a vivir al campo. Pensaba que eras viejo a los 40. El campo es Dubái, lleno de edificios de 800 metros para arriba. No, 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 además la verdad que te diría que me siento en mi mejor momento. ¿Este Luca Monteverde casi a los 40 es mucho más jugador que el Luca Monteverde de los 30? Yo creo que sí, pero yo te, sí, yo siento que sí. Y no en Dubái, porque Dubái, realmente la Copa de los Dubái, 18 goles dentro de los pozos, es la realidad hoy. Los pozos de petróleo para quedar bien. Pero acá, hablando de acá, me siento mejor hoy que a los 30, sí. Hablando de acá, Alegría 2016, van a tener un equipazo, sí. Pero los dos equipos de arriba están muy arriba todavía. ¿Cómo ves esta cosa rara de ser el tercero bien marcado, con diferencia de los otros, con responsabilidad para ganarle a todos los otros, pero estando lejos los dos primeros? Yo creo que va a ser un tema principalmente de caballo. Yo creo que si logramos armar un lote de caballo, los cuatro jugadores, que cuando lleguemos acá a Palermo nos podamos presentar en 4 o 5 yegua de la altura que hay que tener para jugarles a los otros equipos, me desanimos, creo que vamos a la zona de Lertina, así que me parece que si logramos armar un lote de caballo, los cuatro parejos, no vamos a andar ahí. Porque recordemos que este año, para vos, para Freddy, para el equipo, van a jugar con Hilario y Sampo, los dos subidos a 10, o sea, un equipo bien, bien, que va para arriba, o sea, con muchas ganas. No, no, la verdad que sí, está buenísimo. Esa sensación, la verdad que está bueno de soñar y de tener ganas de venir a jugar la temporada, de saber que tenés chance, por lo menos de meternos en alguna final. Bien, es rara la situación, ¿no? Porque vos vas a tener menos hándicap que los dos 10, pero vos vas a ser la voz cantante. ¿Y? Y no, qué sé yo, hay que ver, vamos a ver cómo se da, por ahora vengo siendo la voz cantante, pero me vuelvo con la 2. Eso está confirmado. Sí, 3 a 4. ¿Está confirmado o es prueba? No, no, te diría, vamos a arrancar así, pero es medio la idea, yo te diría que va a ser lo más natural, porque... ¿Estás contento? Sí, sí, sí. ¿Te calza mejor? Y yo creo que soy, naturalmente, me tuve que acostumbrar a no ir a todo. A mí me divierte, me divierte jugar con Hilario ahí adelante y me parece que el sapo está bien, puede jugar de uno, obviamente que puede jugar de uno, Hilario es de los mejores dos que pueda haber, pero el sapo me parece que, obvio de los tipos que trata la pelota el sapo y tiene pase largo, pase corto, la trata 10 veces mejor que yo a la pelota, me parece, para jugar de 3 y me parece que va a ser la mejor opción. ¿Hoy por hoy podés firmar que van a llegar a uno a final? No, no, firmar no puedo, pero... Pero ven, es ganchero el título, por decirlo, sí, vamos a llegar a una final. No, no, es lo que le vamos a apuntar y si llegamos la vamos a tratar de ganar, pero, como te digo, si logramos estar de caballo sólido los 4, me tengo fe a jugar alguna de las finales o todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Charly, bueno, conta un poco como es que desembarca un inglés en Argentina y que llevas tantos años jugando en Argentina. Sí, vine aquí cuando tenía 18 años, pensé que estaría por 6 meses, y terminó siendo 11 años ahora. Y, sí, es genial, todos los argentinos son genial, Salvador Maria, Lobos, un espacio ahí, y, sí, son todos buenos personas y tenemos un buen tiempo ahí. ¿Y qué es ya el polo en tu vida? Porque vos viniste por un tiempo, te quedaste y el polo ya es ocupar gran parte de vos. No, los huesos es mi gran pasión, me encanta los huesos y, obviamente, ellos van de mano en mano juntos. Y, sí, sí, mi padre empezó a jugar polo y yo crecí con él jugando, y, así, desde ahí, he estado jugando desde hace tiempo. ¿Cuál es tu sueño en el polo? ¡Uff! Me gustaría ganar la cámara. El año pasado me rompí mi hueso y, así, me perdí la final, y el equipo ganó, pero sin mí, así que ahora necesito ganarlo este año conmigo. Esta es una temporada especial en Inglaterra, en cuanto a sueños, ¿no? El año pasado perdieron semifinal de la Copa de la Reina, o de hoy? Sí, sí, la Copa de la Reina, sí. Ah, ok. ¿Sería un sueño ganar con los cuatro ingleses, alguno de los torneos importantes allá? Sí, este año jugamos en Inglaterra con cuatro ingleses, yo, James Harper, James Byam, y, um... Olly. Olly Cubmore, exactamente, gracias por eso. Y Olly Cubmore. No, 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 es genial, somos cuatro amigos, somos Inglés, y, sí, vamos a ver cómo vamos a ir. Es un gran divertido ganar con ese equipo. James, ayer nos dijo que sí, que él piensa que pueden ganar este año. Sí, claro, obviamente estamos en contra de algunas grandes organizaciones, King Power, Dubái, yo, digo, cualquier equipo con Juan Martin Nero y Adolfo Cambiasso, es going to be tough to beat, pero, um... ellos son humanos, y, ¿sabes? Podemos tener nuestro día, pues, vamos a ver. Hay toda una polémica en torno al polo inglés, de lo que vos decías, ¿no? De que están King Power y Dubái por encima, y que a veces hay menos equipos porque piensan que no pueden ganar. ¿Vos qué opinás? Eh, I'm not sure if that's necessary to reason. I think, obviously, with the economy in England at the moment, it's quite difficult. Eh, hopefully we'll see some more teams coming into the Highgol in the future. Ah. Eh, yeah, let's see. Eh, vos pensás que le pueden ganar a algún... Sí. O algún otro, sí? No, 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 for sure. I mean, they're human. No, they can have a bad day. So, you hope you play them on that day. Si tuvieras que hacer algún cambio en el polo inglés, ¿qué cambiarías para que vuelva a tener más equipos o más acción? I'd like to see it more professional, maybe on television, with more sponsors, eh, and more recognition for the horses. That would be great. Uh, prizes every game, and, you know, on TV, and things like that would be really, really good for the sport. Bien. Eh, ¿cuál es tu sueño en el polo? Dreaming en polo. Volviendo, o sea, comenzando la temporada argentina, ¿no? Yeah, no, um, I'd love to, to try and win the camera, and then, uh, maybe one day try and qualify. But, who knows, it will be fun. We'll see. I'm getting too old. Jajaja. 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 Bueno, Guillermo, la primera pregunta es obvia, ¿cómo está el polo en México? Bueno, yo te puedo decir que muy bien, estamos muy contentos, va creciendo, este año tuvimos más de 50 torneos federados en los principales clubes de la república, como puede ser el club de Polo Tecámac, Amellalco, Cancún, Costa Careyes, La Patrona en Puerto Vallarta, en Monterrey, en Balvanera y en el Marqués. ¿Y cuál es la clave? ¿Por qué está creciendo tanto el polo en México? Porque no debe ser un deporte muy tradicional. Bueno, primero hay que recordar que México está muy vinculado con el caballo, la historia de México está de la mano con el caballo. Luego la federación, hemos hecho un esfuerzo grande en los últimos cuatro años, en los cuales hemos agrupado a todos los clubes, a todos los polistas. Digamos que estamos jalando la carreta para el mismo lado y estamos juntando intereses y estamos haciendo las cosas, tomando como ejemplo países donde el polo ha crecido y no hay que descubrir el agua tibia. Estamos haciendo las cosas que han funcionado en otros países y estamos ya obteniendo algunos resultados en México. ¿Cuantitativamente cuánto ha crecido el polo en México? Si antes era un nivel 2, ahora está en 4, 5, 6. Pues mira, te podría decir que está en 3, pero la tendencia hacia arriba. Hay más clubes federados, hay más caballos. Hay una gama importantísima de gente joven, de muchachos de 15, 17, 18 años que ya montan y se están acercando a jugar. También el nivel de polo va creciendo. Ya tenemos ahorita jugadores de 2, 3, 4 goles que antiguamente estaban en un gol, en cero goles. Y te puedo decir que ha crecido un 20, 25% en los últimos 2 o 3 años. ¿Por ejemplo jugar el mundial de bajo hándicap? Bueno, ahorita uno de los sueños es de que vienen muchos compromisos internacionales. Estamos tratando de formar una selección competitiva. Vienen las eliminatorias de la zona en el año 2018 para ir a Australia. Entonces era importantísimo que México pudiera estar jugando y participando en el próximo mundial en Australia. Y luego estamos haciendo también la labor para que el polo regrese a los Panamericanos en el 2019 en Lima, Perú. Estamos trabajando muy de cerca con la familia Macías. Está muy involucrado el señor Pat Netbitz. ¿Qué posibilidades hay en eso? Pues grandes. Ahorita ya tenemos 14 cartas de países donde el Comité Olímpico de cada país está reconociendo a la federación interna de cada país. Esa lista la hemos mandado ya a la UDEPA. Estamos trabajando muy de cerca con la señora Jimena Saldaña, que es la vicepresidenta de la UDEPA. Y este año, en octubre, parece que nos pueden dar ya el visto bueno para que sea un deporte de exhibición en Lima, Perú, en el 2019. Bien. La última. Dejamos México, dejamos al presidente de la federación. ¿Qué podemos decir de usted como polista? Pues mira, soy como polista, no soy muy bueno, pero lo que sí tengo es que soy muy entusiasta. Entonces, muchas veces el entusiasmo, pues te hace llegar a lugares como Palermo, ¿no? No tanto por mi nivel de polo, pero sí por el entusiasmo, por los amigos que he hecho en el polo, que es realmente una familia. Y te puedo decir que estoy gracias a Dios, actúo bien, siempre sumo, nunca resto, trato de multiplicar y jamás divido. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Inglaterra cómo viene? Inglaterra, bueno, ya arrancamos ahora el 5 de mayo, vuelvo a jugar con, dejamos jugar para UBAE, vamos a jugar en Saqqara. Seguimos jugando con Pablo, va a ser la cuarta temporada que venimos jugando juntos. Así que, nada, ya nos conocemos bien y venimos teniendo buenas temporadas en Inglaterra. Así que, yo creo que ahora en Saqqara, si tenemos algún plus más de caballos, que es una organización que supuestamente, que creo que hay, vamos a ver qué nos encontramos ahora cuando llegamos, pero me parece que vamos a ser de los equipos de arriba. Obviamente, siempre está King Power con Facu y Gonza y Dubái, que son Adolfito y Juanma, que hoy en los papeles por ahí parecieran los dos equipos míos más bravos, pero después también hay, son todos los equipos bravos, ¿no? Pero yo creo que tenemos buenas chances de andar prendidos arriba. UBAE es una gran organización, pero jugar en Saqqara es un saltito para arriba, se supone. Sí, se supone, pero por el nombre nomás, porque tiene caballos para montar al tercer jugador y por ahí para nosotros, pero depende de qué lado lo mires, es un saltito para arriba. A ver, ¿de qué lado lo miramos? Ok, ¿ya hablaste con Lindon? No, no, no. Las veces que yo hablaba con Facundo, preguntándole por Saqara y por Lindon, Facundo me decía que era un tipo muy táctico, que se interesa mucho por el polo, ve muchos videos. Con Lindon, la verdad que nunca hablamos, siempre hay dos o tres managers que se ocupan de todo y venimos hablando con los managers. Con Lindon no hablamos nunca, así que te cuento cuando estemos en Inglaterra. Bien. ¿Y con Pablo? ¿Hablaron mucho de este cambio o la vida lo va llevando? No, no. Con Pablito venimos compartiendo temporadas de tres años juntos en Inglaterra y en Dubái. Vivíamos casa de por medio, así que estamos saturados ya. O sea, ya basta de Pablo. No, no, no. Venimos hace cuatro años conviviendo afuera todos los años, así que nos llevamos de primera y se van dando las cosas. Nada, vamos hablando todos los días, sí. Bien. En este año hemos hecho bastantes notas sobre los cambios en el polo, que el polo a veces no crece tanto. Y muchos apuntaban a que en Inglaterra sobre todo, esto de que haya dos equipos por encima del resto, hay muchos patrones que no les hace tan divertido jugar. Y muchos no se meten a jugar tanto en el polo porque no se divierten, saben que van a perder y eso. ¿Qué opinas vos? La verdad, te digo, no sé si tengo una opinión muy formada y clara. Si no lo hacen, no sé, si son más pelotudos, porque podrían ponerse a la altura. Entonces no sabés si no lo hacen de pijotero, de pelotudo o realmente tienen razón. No la tengo muy clara, porque es más fácil decir que hay dos equipos o cosas, pero trata de ponérteles a la par. Si jugadores hay, y hay que comprar caballos y tratar de ponérseles a la par. Me parece que es una cuestión más de que por ahí que no hay, que no están saliendo patrones nuevos que de que sea por eso. Sí, obviamente, están Facundo y Adolfito, están siempre que si no ganan le pegan en el palo, pero... La verdad no sé, no sé qué pensar. ... El팀 de la abertura y 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 Mario recién hablábamos con y durante estos últimos meses con varios chilenos que contaban cómo fue creciendo el polo en Chile en estos últimos tiempos y sería bueno escucharlo de su voz también Bueno, el polo en Chile siempre ha sido un deporte que que se ha jugado bastante en familia y en último tiempo la verdad que que han ingresado más sponsor el hecho de que Chile haya ganado el campeonato mundial el año 2008 en México y ahora recientemente en Chile ha ido siendo que más niños y más gente se entusiasme con jugar polo y eso y eso es muy importante y obviamente hoy día está creciendo fuerte el polo y y cómo es porque acá en Argentina es más común que haya un padre con muchos hijos jugando polo allá en Chile no debe ser nada común No, la verdad que pero hay hay familias de padres e hijos jugando polo que eso creo yo que pero no tantos como los silo a tal vez No, no, si hay, si hay familias también pero la verdad que en Argentina ustedes son muchos más entonces evidentemente se da mucho más que hay muchos padres con muchos hijos pero en Chile también también se da y yo creo que es un deporte que que tiene la gracia congregar a la familia siempre y eso hace que uno pueda vivir los fines de semana sobre todo en Chile se juega más que nada los fines de semana o por ahí una práctica el día jueves y eso hace que uno pueda estar mucho más con los hijos pueda convivir con ellos y tenga toda la familia unida Es claro porque sus hijos empezaron en el polo pero usted porque debe haber sido mucho más complicado tantos años atrás empezar con el polo en Chile Bueno, nosotros somos de una familia de campo siempre hemos estado en el campo, tenemos una viña y vivimos a 120 kilómetros de Santiago y mi familia siempre le ha gustado mucho los caballos no solamente el polo sino que también el rodeo chileno, etc. la quitación y siempre hemos vivido rodeados de caballos y mi familia jugaba polo, nosotros teníamos cancha en el campo y por lo tanto después cuando mis hijos empezaron a interesarse mucho por el tema del polo ahí nos metimos más profundamente en el tema de la crianza, el polo, etc. ¿Y cuál es su sueño como padre de polistas? Bueno, yo creo que lo primero de todo para mí el polo como te digo y lo vuelvo a repetir es un tema de estar con la familia ese para mí es el objetivo número uno que los niños sean buenas personas y que puedan vivir alrededor del polo como un deporte ojalá puedan estudiar el mayor ya está yendo a la universidad, la segunda también y que nos congreguemos todos los fines de semana alrededor del polo y que sean buenas personas dentro de la cancha que sepan ganar y perder y obviamente llegar a instancias como las que hay hoy día que estar jugando acá una copa de las naciones en Palermo que es la catedral del polo mundial tener la posibilidad de acá tener dos hijos jugando uno en la categoría de menores y otro en la categoría de adultos ver los caballos acá en los palenques de Palermo es un sueño importante para cualquier polero sobre todo que no proviene de Argentina ¿Le gustaría que todos sus hijos juguen juntos un torneo? El abierto de Palermo es muy difícil pero una cámara de diputados, un torneo así sería muy lindo que todos pudieran jugar juntos somos cuatro los que jugamos por la familia me incluyo el único problema que yo creo que no voy a llegar a jugar con ellos no por un problema de edad por un problema de calidad que es distinto no, pero hemos jugado esta temporada jugamos en Chile los cuatro juntos yo tengo a Clemente que tiene 13 años el más chico después Mario tiene 17 y Max que tiene 22 así que jugamos juntos este año en Santiago y lo pasamos muy bien, fue muy entretenido soy Mariano La Torre este es mi chiste para Click Polo le digo a mi mujer ¿Gorda? y me dice si que querés nada, te lo quería recordar nada más ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias!